Mucho ejercicio, un intento de dieta, dejas de cenar y aún así la panza te sigue creciendo. Y por obvias razones un macho alfa intenta verse bien y sentirse bien. Es por eso que hoy te presentamos 9 alimentos que hacen crecer tu abdomen. 9. Helado. Es uno de los alimentos más comunes para aquella persona que desee subir rápido de peso, ya que sus índices de azúcar hacen que todo se convierta en calorías en tu cuerpo, haciendo que principalmente se acumule en tu abdomen. 8. Alimentos alto en sodio. Otra forma de que algún alimento perjudique tu organismo y que haga que aumentes de peso son las sales, aquellos alimentos que contengan más sal de lo normal. 7. Carbohidratos refinados. Quizá te suene el pan, galletas, golosinas, que por más que sean deliciosas son dañinas y si lo que deseas es tener tu cuerpo en forma, hay que eliminarlo. Esos índices de carbohidratos se alojan en el cuerpo y provocan que esa grasa se acumule en el abdomen. 6. Azúcares de alcohol. Los típicos productos con etiquetas sin azúcar es probable que contengan ese ingrediente. Es un tipo de sustituto de azúcar que se encuentra en los refrescos, chicles, galletas y caramelos sin azúcar. 5. Alcohol. Está comprobado que el alcohol apoya el aumento del apetito. No precisamente te afecta por el aumento de peso, pero el hecho de que te dé apetito más de lo normal te hará consumir golosinas más de lo normal. 4. Papas fritas. Está de más decir que la grasa con la que se fríe provoca que tu cuerpo tenga una reacción diferente, ya que hace que aumentes de peso. 5. Comidas rápidas. Tacos, fritangas, hamburguesas, tortas o todo lo que puedas comer en la calle o rápido para poder alimentarte es lo que te sube de peso y acumulas la grasa en tu abdomen. 6. Mayonesa. Son alimentos usados para preparar tortas o sándwiches, como complemento de ensaladas, para los bocadillos o aderezar otros alimentos, pero este producto tiene una gran cantidad de grasas, que incluso llega a superar el 80% del total de sus ingredientes. 1. Bebidas con azúcar. Asimismo las bebidas gaseosas, pero no principalmente por el gas, sino más bien por los azúcares que contienen. Sin duda hacen que aumentes de peso y poco a poco esa panza vaya creciendo más y más. Si poco a poco vas eliminando estos alimentos de tu dieta, o mínimo disminuye y le das un poco de ejercicio, créeme que sin darte cuenta tu abdomen disminuirá. Cuídate, aliméntate sanamente y recuerda que es importante consumir de 2 a 3 litros de agua al día. Esperemos que este video sea de gran ayuda, recuerda regalarnos muchos likes, compartir y suscribirte. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Rodrigo Plaza, Rubén Méndez, Luis Felipe Tineo Mucha, Kevin García, Panchote Pilote, Roger Rubí, George Smith Solís, Alex Rodríguez Luna, Brian García y en especial a Fernando Cháires. Por ser la primera persona en comentar el video, códigos de vestimenta de un macho alfa. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.